Con 4,543 miles de millones de años, la Tierra es el lugar de millones de especies, incluidos los seres humanos, y actualmente el único planeta donde se conoce la existencia de vida. Aún seguimos descubriendo cosas fascinantes sobre la Tierra. Hoy te compartimos... 6 datos que probablemente desconocías de la Tierra. Pero antes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en el botón rojo que aparece en la parte inferior derecha de tu pantalla. Ahora sí, iniciemos. 1. La Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra está achatada en los polos, por lo que su forma se asemeja más a un elipse que a una circunferencia. Esto sucede por el efecto de gravitación y la fuerza centrífuga producida por la rotación sobre su eje, generando el aplanamiento polar. 2. La Tierra es un planeta de hierro. La Tierra es el más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Los elementos químicos más presentes son el hierro, alrededor del 32%, el oxígeno, alrededor del 30% y el silicio, alrededor del 15%. Los científicos creen que el núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro, alrededor del 88%. 3. La estructura viviente más grande de la Tierra está en Australia. La gran barrera de coral es la mayor estructura única formada por organismos vivos del planeta, hasta el punto de que es la única que puede verse desde el espacio. 4. La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas. El movimiento de estas placas hace que la superficie de nuestro planeta esté en constante cambio, siendo responsables de la formación de montañas, de la sismicidad y del vulcanismo. 5. México es uno de los países que alberga más animales y plantas. Se considera un país megadiverso porque alberga 564 especies de mamíferos, 1,150 especies de aves, 864 especies de reptiles, 376 especies de anfibios y 23,424 especies de plantas vasculares. 6. La Tierra se encuentra en crisis climática. Mientras los gobiernos se mueven lentamente hacia metas de emisiones poco ambiciosas, la crisis climática aumenta afectando a miles de especies, ecosistemas y comunidades, con feroces incendios, inundaciones extremas y sequías prolongadas. Tú puedes ayudar. Cambia tus hábitos a unos responsables con el medio ambiente. Alza la voz y exige a las empresas y gobiernos que prioricen el bienestar del medio ambiente y las personas sobre los intereses económicos. Recuerda que si cuidamos a la Tierra, ella nos cuidará.